Hola señores, hago este video aquí rápido para responder a un amigo que en el video anterior me preguntó si él podía utilizar su tanque de buceo para llenar su rifle PSP y pues la respuesta es si, si se puede, solamente que estamos limitados a cierta cantidad de llenadas que vamos a tener para nuestro rifle y también va a depender de que si el rifle se llena a cierta presión, ya que estos tanques de buceo solamente se pueden llenar a 3000 PSI esa es la capacidad máxima que ellos permiten, por ende esa es la capacidad máxima que debemos a poder transmitir a nuestro rifle si usted tiene un rifle que el máximo de llenado es 3000 PSI, creo que el Marauder se llena un poco más pero lo voy a poner de ejemplo 3000 PSI entonces usted va a poder utilizar este tanque para llenarlo a 3000 PSI una vez, la otra vez que usted lo quiera llenar lógicamente ya este ya no tiene 3000 PSI porque ya le sacamos la primera vez, puede hacer que tenga 2800 y así sucesivamente hasta llegar a unos 2000 PSI, pero que pasa acá, si usted siempre maneja el rango de llenar de 1000 PSI a 3000 PSI y si solamente tiene esto para llenar, úselo de maravilla porque va a tener esto que le digo primer llenada 3000, segunda 2800 y así sucesivamente esto va a ir bajando y pues le va a servir ahora bien, si usted quiere otro rifle más adelante o tiene otro rifle que es de más capacidad definitivamente este no le serviría, ahora si usted ya lo tiene porque por X o Y motivo usted ya lo tenía en casa pues utilícelo, está bien, pero si usted va a comprar no compre uno de buceo, sino compre uno de fibra de carbono ¿por qué es de fibra de carbono? porque este se puede llenar hasta 4500 PSI y por ende nos va a dar más cantidad de llenadas este es un pequeño el cual yo utilizo en la mochila para llevarlo, a mí particularmente me da de 4 a 5 llenadas entonces imagínese tengo una cantidad de tiros bárbaras que voy a andar andando ya sea para fregar o lo que sea que voy a hacer cuando salgo tanques de fibra de carbono hay de distintos tamaños, está el de este de 100 pulgadas cúbicas, 74 pies cúbicos, 98 pies cúbicos, 100 pies cúbicos como le digo, lo primero que tiene que hacer usted vea que rifle tiene y a raíz de eso vamos a partir pero definitivamente compre lo mejor su tanque de fibra de carbono, eso es lo mejor para llenar los rifles PSP saludos